Chanchalopita Chanchalopita ¡Echale ganas! ¡Echale ganas! ¡Echale ganas! ¡Echale ganas! ¡Ahora sí! ¡Solteros, solteras bailando! ¡Solteros, solteras gozando! ¡A esta toruna, huevo! ¡Echale más que la sangre! ¡A esta toruna, fiori! ¡Echale más que la sangre! ¡Echale ganas! 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 ¡Echale ganas Uricupipas, jazapipas, como a ti te gusta, vida mía, ahora sí La chale lasa, la chale lasa, la chale lasa,, la chale lasa, la chale lasa, voy a dar todo, toda, 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 toda La charlaja, la charlaja, la charlaja La charlaja, la charlaja Baila de todos tan pañaparosa Baila de todos tan pañaparosa La vueltecita, la vueltecita Así se baila Así se goza Rosa Blanca de Vilcazuamán Con el cariño de su público generoso A los pueblos de Ayacucho A Purimax, Juan Cadelica Y gracias a producciones folclor de mi pueblo Buenas, su paicha de bichongo Vamos, pica florcita de mamanga Salud, salud ¡Gracias!